Las armadas chinas y vietnamitas han completado una patrulla conjunta de dos días en el Golfo de Peibó. China y Vietnam enviaron dos buques de guerra cada uno para participar en los dos días de patrulla. Durante la misión, ambas armadas realizaron patrullas conjuntas y simulagros de búsqueda y rescate, así como comunicaciones ligeras a lo largo de su línea de demarcación malítima en el Golfo de Peibó. La misión forma parte de los esfuerzos de fortalecer las relaciones amistosas entre ambos ejércitos y mantener la estabilidad regional. Se trata de la misión conjunta número 34 desde que ambos países firmaron un acuerdo piratelal en 2005 para realizar patrullas conjuntas en esas aguas.